Bueno, pero hay varios que han subido. No, no, yo igual lo lamento porque nosotros tenemos una mortalidad, mortalidad por un millón de habitantes, sí. Tenemos una mortalidad por un millón de habitantes bastante alta. Creo que estamos en el decimosegundo lugar en este minuto porque otros países nos han sobrepasado. Pero en letalidad, curiosamente, estamos en un rango bastante aceptable. Podríamos decir 2,7%. Pero en mortalidad por un millón de habitantes, sí. Estamos muy, muy. Eso revela...